...de la 660, así mismo se pudo recuperar una de nuestras motocicletas, la más nueva que tenemos, pero todavía no se nos pudo entregar, como ya ves la burocracia de la fiscalía tiene que poner mano, entonces tenemos que recurrir la fiscalía únicamente para que se nos pueda entregar el vehículo costimiano. ¿Ya esto después de que haya hecho la denuncia se pudo recuperar? Sí, a minutos nada más de haber hecho la denuncia, se recuperó la motocicleta. ¿Dónde pudieron recuperar a Ariel? La motocicleta se recuperó en el asentamiento Sagrado Corazón de Jesús, en frente mismo del Esportivo Obrero, en el asentamiento. ¿Abandonaron? Abandonaron en medio de la calle y adentro mismo. Según testigos, que esa madrugada hubo mucha ladrida de perros, y creo que fue el que asustó al ladrón o algo por el estilo, y se vio a un muchacho de cutis blanco saliendo del asentamiento, dejando la moto ahí. Ya. ¿Qué marca fue la que se recuperó? La que se recuperó es la Leopard 110. ¿Y sigue todavía, es aparecida la moto de qué marca? La moto Star Roja. Star Roja. Sí, 110. También, de mujer. Bueno, me decías ayer que estos son elementos de trabajo tuyo y de tu esposa. Sí, son fundamentales para nuestro trabajo, como ya te había comentado, fuera del aire es que usamos para el delivery. Y como ya ves, a esta hora, por ejemplo, nosotros ya tendríamos que haber estado por la calle repartiendo nuestros productos, pero desde ayer que no podemos estar haciendo nada todavía, Justiniano. Nada todavía no podemos estar haciendo en cuanto a nuestro negocio. Es increíble la inseguridad, como dos portones se abrieron para llevar la motocicla. Así mismo, Justiniano, ya viste cuáles son los portones y la inseguridad en Concepción como reina realmente, Justiniano.